¿Nachito? ¿Qué haces pasando una giciada? ¿Pero qué haces? No sé qué hagas de mi Nachito de quien estabas enamorada. ¡Maldita escuincla! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Cuálete, zorra! ¡Maldita escuincla! ¡Listiada! ¡Maldita escuincla! ¡Puta! ¡Puta! ¡Listiada del carajo! ¿Pero te va a pesar? ¡Sí! ¡Pero te va a pesar! ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué mejor! ¡Puta! ¡Puta!